Mientras los integrantes de la Asamblea Nacional Magisterial manifestaban en las calles de la capital, cientos de escuelas en todo el país iniciaron el ciclo lectivo. En la zona 3, la Escuela República de Cuba empezó las labores temprano y los padres de familia corrieron con sus pequeños de la mano para estar a tiempo en el primer día de clases del 2010. El entusiasmo de muchos padres de familia y su deseo de que sus hijos aprendan en un lugar cómodo y limpio todos los días los motivó a invertir parte de su tiempo en limpiar las aulas de la Escuela del Asentamiento del Patronato Antialcohólico en la zona 7 de la capital. El plantel no cuenta ni con guardián para cuidar las instalaciones y menos con un conserje para mantener limpio el inmueble. Lo mismo sucede en la Escuela Manuel Cabral en la zona 1 de la capital. Los padres no dudan en denunciar la precariedad en que se encuentra el establecimiento, sin servicios y con menos maestros que el mínimo. Que lo manden a un conserje o al gobierno para que manden a limpiar aquí porque los niños sí están pasando desde el año pasado por una situación muy dura con los baños sucios y toda la escuela sucia. Y si no quieren pues que uno coopere a buscar a alguien que limpie porque supuestamente todo es gratis. Entonces que no den pies a algo que están permitiendo que salgan las habladas. ¿Por qué? Porque no hay conserje aquí. La alimentación desde el año pasado no dan. No es porque uno esté esperanzado mandar a sus hijos sin comer por eso. Pero hay muchas familias que no tienen ese recurso ni de dar un panito tan siquiera en la mañana. Entonces de que por favor no solo por nosotros hablamos sino que hablamos por todos los padres de familia que hay niños que vienen sin desayunar y no tan siquiera no le están dando ni su atolito ni tan siquiera el platanito que le daban antes. Tenemos la ruta tres maestros faltantes. Pero realmente yo les decía a los padres de familia que tenemos un compás de espera y que yo voy a tratar de unificar los grados para alumir los grados para que ellos pues no pierdan clases. Nosotros no estamos dejando que los niños no sean asumidos. Los espacios son pequeños y no se alcanzan las aulas para atender a más de 60 alumnos que tenemos tres cuantos de maestros pero vamos a solucionar nosotros el problema en el transcurso de la semana entrante. Mientras esto sucedía, Joviel Acevedo, secretario general de la Asamblea Nacional Magisterial arremetía contra los maestros que llegaron a trabajar este viernes tal como el Ministerio de Educación ordenó. Hoy le dimos una lección a los que no querían participar. Ellos pensaban que el cheque de ahorita de su salario de 2010 les iba a parecer el 8% a los que nos deben. Y no parece ni el 8% de lo que nos deben de 2009 ni mucho menos el 8% de los que nos deben. Pese a que con anterioridad los miembros de esta organización reivindicaban una reforma fiscal para financiar un presupuesto más elevado para el Ministerio de Educación este día Acevedo aseguró que le es indiferente si se aprueba el nuevo paquete fiscal ya que aunque este no se apruebe, ellos buscan un aumento salarial. Nos viene guango, haya o no haya reforma fiscal, haya o no haya ampliación al presupuesto del Ministerio de Educación, haya o no haya esas dos cosas, nosotros queremos el 16% que nos deben, si no, no nos vamos a trabajar. En la Plaza de la Constitución se congregaron unos 8 mil maestros que protestaron por un aumento salarial y un incremento en el presupuesto del Ministerio de Educación para este año. ¡Gracias! ¡Gracias!